Está con nosotros Nicolás Martín. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Acercate un poquito más a los micrófonos, ahí está. Contanos, bueno, si bien el nombre ya lo explica, Navidad de Jesús, bueno, ¿cómo está conformada? ¿Cuánta gente participa? Bueno, es una comedia musical. Nos sorprendimos cuando contamos la cantidad de gente, alrededor de 60 personas están involucradas en escenas, más todas las que ayudan, escenógrafos, bueno, sonidistas, luces y todo lo demás. Hay que ponerse de acuerdo, ¿eh? Hay que ponerse de acuerdo, ha sido un gran desafío en estos últimos meses, pero bueno, lo hemos logrado. Ayer justamente tuvimos el último ensayo general y realmente el ambiente familiar que se formó porque tenemos actores de 3 años, hasta gente de la tercera edad, con todo el ímpete y toda la garra, así que realmente es un ambiente familiar de trabajo, que tampoco es trabajo, es algo que nos apasiona hacerlo y lo hacemos con gusto. Así que la comedia musical, como bien sabemos, se conforma de música, sí, de composición musical, también de la parte actoral y el baile. Así que tenemos esas 3... Es difícil. Sí, claro. Sí, esas 3 facetas involucradas en un mismo mensaje que la Navidad de Jesús. Perdón, ¿y hay música en vivo? ¿Cantan en vivo o no? Música en vivo, cantan en vivo, tocan en vivo, bailan obviamente en vivo. Y sí, eso sí. Y la parte actoral, sí, también, muy bien ensayadita, así que... La obra es original de quién? La obra es producto de la iglesia, sí. ¿Ah, le hicieron ustedes? Sí, sí. Ah, también autoría. Sí, 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 autoría de los diálogos, de la historia, de todo, así que es algo nuevito, nuevito, que nadie vio exclusivo. Estreno. Estreno total. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, ¿va a ser en la misma iglesia? Va a ser en el mismo auditorio de la iglesia, sí, en el salón principal, está en Franklin 1350. Ahí a partir de las 8 y media va a empezar a llegar la gente, las familias, todo eso es un evento muy, muy familiar. ¿Qué capacidad tiene? Porque la verdad que es inmensa el templo. El templo tiene capacidad para 1.400 personas, si no me equivoco. Así que realmente esperamos una gran convocatoria. ¿Sabés lo que van a ser esos aplausos ahí? Sí, realmente esperemos, nada, que no se inhiban los actores. No, no, ya lo han ensayado muchas veces. Sí, tal cual. Pero como nadie es profesional, esto es todo amateur a pulmón, pero realmente hemos logrado un muy, muy lindo producto y estamos muy contentos de poder mostrarlo. ¿Cómo engarzan el mensaje? Obviamente, como su título lo dice, habla de la Navidad, pero digamos, ¿desde dónde parten, como decíamos, con música, con baile? ¿Cómo es la narrativa? La narrativa es muy simple, es una historia medio de fantasía donde juguetes cobran vida y no saben lo que pasó esa noche. Resulta que se encuentran un 24 de la noche donde la juguetería fue un caos. Entonces, como no saben, tienen que averiguarlo y cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Eso lo lleva a una aventura, a investigar y a través de eso, a través de canciones, de baile, se va explicando el sentido de la Navidad hasta que llegan a un mensaje concreto, muy directo, de que la Navidad realmente es Jesús, es el nacimiento de Jesús. Eso es lo que celebramos y cómo debemos celebrarlo. Bueno, también se explica dentro de la obra cuáles son las formas de expresar esta Navidad correctamente. ¿Está abierta a todo público o es solo para la comunidad religiosa? Está abierta a todo público, por eso también venimos a este medio. Es una invitación a todo Tandil, realmente, a que pueda ser parte de esta comedia musical. Como te digo, estamos muy ansiosos, muy contentos de poder brindar este espectáculo a la ciudad, totalmente gratuito. Así que realmente es un momento muy, muy lindo para poder pasarlo en familia, para que vayan los abuelos, los nietos, los padres, todos juntos, se sienten juntos y disfruten de un mismo espectáculo. Además, lo importante es el trayecto, ¿no? Los que han tenido que, bueno, paciencia, de elegir, de... Ha sido un largo camino hasta acá, estos últimos meses, más que nada, con mucha presión, llegar a los últimos arreglitos, que las luces, que esto... Pero realmente se ha compuesto un muy lindo producto, una muy linda puesta en escena. Que nada, estamos muy, muy contentos de poder exponerla. Qué bueno. Bueno, Nicolás Martín, señores, director, ¿verdad? Sí, sí, sí. Somos muchos, somos muchos. No, bueno, está bien, pero uno de los coordinadores. Uno de los coordinadores. La verdad que hacen un gran trabajo, si bien, como bien decía, no son actores profesionales, pero con el profesionalismo que han trabajado, va a ser maravilloso poder verlos en Franklin, Franklin 1350, ahí está la Iglesia Peniel, el domingo a las 20.30. Así es, los esperamos a todos. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Nicolás Martín, invitándonos a esta comedia musical, Navidad es Jesús.